velocidad al tomar una curva provocó la volcadura de un tráiler en la carretera Monterrey-Celtillo, situación que causó tráfico vehicular y movilizó a las autoridades, quienes descartaron personas lesionadas. Los hechos ocurrieron cerca de las seis de la mañana de este martes cuando Jesús Adrián Encima González circulaba sobre la autopista y al querer salir para tomar la carretera libre lo hizo a exceso de velocidad y el cargamento se ladeó. De tal manera la caja cayó recostada sobre uno de sus laterales al igual que el tractocamión y quedaron obstruyendo el carril izquierdo lo que complicó la circulación por un par de horas. Jesús Adrián salió por sus propios medios y no presentó lesiones y señaló que había sido salido de la ciudad de Parras de la Fuente y se dirigía hacia Camargo, Tamaulipas para dejar la mercancía de caja de pepinos. Agentes de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento y abanderaron la vialidad hasta que se traspasó la mercancía a otra unidad y posteriormente se hizo el levantamiento del vehículo el cual se trasladó a un corralón.